Sesión de transición para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas después de las fuertes ganancias acumuladas por los índices del viejo continente desde el pasado viernes. Nos encontramos a la espera de una batería de indicadores económicos en Estados Unidos antes de la apertura del mercado y le recordamos también que Wall Street cerrará sus puertas mañana por la festividad de Acción de Gracias. Además, el viernes tan solo abrirá media sesión. En este sentido, los analistas de Bank Inter esperan que muchos operadores cierren sus posiciones en Estados Unidos de cara al largo fin de semana. Así las cosas, el IBEX 35 podría buscar apoyo en los 10.500 puntos, la resistencia superada en las últimas sesiones antes de seguir subiendo y buscar sus máximos anuales.